Vamos a hablar acerca de Boó se casa con Ruth. Recordemos la historia, hermano, clarita, ¿verdad? ¿De dónde era originaria Noemí? ¿De dónde era originaria Noemí? De Belén, ¿verdad? ¿De dónde era originaria Ruth? De Moab. Bien. Acuérdese que hubo una hambruna grande y por ese motivo Noemí con su esposo y sus hijos van rumbo a Moab porque habían oído que allá había comida y realmente no nos vamos a ir lejos. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Todos. Yo no sé por qué, pero así somos. Donde dice que pagan más, allá vamos, ¿verdad? ¿Quién vive, hermano? ¿Es verdad? Está bien cuando le pedimos dirección a Dios, está bien, ¿verdad? Pero el problema es que a veces no le piden dirección a Dios. Y ya le hablan cuando están bien enfrascados adentro, hermano. Vienen lodados, pueden salirse. Señor, tú me metiste aquí. Dice Dios, no te metí, te metiste tú. Pero bueno, en su misericordia Dios nos saca. ¿Amén? Es su misericordia. Entonces, ¿se acuerda usted? Estaba leyendo un poco de la historia, va en concordancia, paralelamente. ¿Han escuchado ustedes hablar del libro de Lucas, el doctor Lucas, capítulo 15, versículo, bueno, 11 en adelante, donde habla del hijo pródigo, ¿se acuerda, verdad? Dice que el hijo pródigo, acuérdese, el padre de casa tenía dos hijos. Los dos tenían todo, todo. Uno que llegó el momento que dijo, papá, me voy de casa. Me voy del lugar donde hay comida. Y el padre le dio todo, ¿verdad? Todo. Le dio lo que él le pertenecía. Nótela la diferencia paralelamente. Ahora, Belén lo hemos dicho y lo estudiamos que su significado es casa, diga conmigo, casa de pan, dígalo conmigo, casa de pan. Gracias, hermano. ¿Había comida o no había comida? Por supuesto que sí, pero leímos que Dios estaba tratando con el pueblo. Pero, ¿había pan? Claro que sí, había comida. Porque la razón es, hermano, hermana, que cuando regresa Noemí, estaban vivos, los parientes nos habían muerto. Eso quiere decir que sí, había pan o comida. Pero, como nos damos cuenta, la familia de Noemí, fue porque allá dice que en Moab escuchó había, ¿qué? Diga conmigo, dinero. ¿A cuánto le gusta el dinero? ¿A usted no, hermano? ¿A mí sí? A todos nos debe de gustar que por eso trabajamos, ¿no? Y usted pelea. Dijo que me iba a aumentar 10 y está peleando. No, que no le gusta, pues. Dígase. Y es tanto que algunos no se compran ni una aspirina por no tirar la basura. ¿Quién vive, hermano? Bueno, aquí no hay de esos, ¿verdad? Ok, entonces, el hijo pródigo dice que, bueno, el padre le dice, perdón, el hijo le dice, padre, dame mi pertenencia. ¿Había comida en casa o no había comida? Claro, entonces, el hijo se va de casa de comida. Lo igual que hizo Noemí, se fueron de casa de, exacto, de comida. Entonces, ahora, note la diferencia, hermano, estamos culminando casi el libro, que a veces, cuando se toman decisiones que no va bajo la línea de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Sabía eso? Sí. Entonces, el hijo se fue, dice que se fue y malgastó toda su fortuna, todo su dinero. Y fue tanto, hermanos, que dónde estaba conviviendo, con quiénes, con los cerdos. Usted sabe que el judío no puede convivir ni comer cerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos es inmundo. Aunque para nosotros lo comemos, los chicharrones hasta truenan, hermano. Ay, señor. Bueno, ya otra historia, ¿verdad? Pero entonces, usted ve que el hijo, dice que vino a entrar en sí y dijo, bueno, ¿qué hago aquí con estos animales inmundos? Ya malgasté todo. Entonces, le dice, ¿ahora volveré qué? A casa, donde tenía todo, donde había comida, donde todo. Mire, pero ¿quién inicia la iniciativa? ¿Verdad que el papá dice que lo esperaba, sí o no? Ahí lo dice. Dice que el papá lo esperaba, pero el papá no fue a traerlo. Fíjese. Sino él vino y dijo, voy a reconocer que he dejado de congregarme. He dejado de asistir. Hoy me voy a bañar y me voy a ir a la iglesia a lavar al rey de reyes con mis hermanos. ¿La agarró o no la agarró? ¿Verdad? Porque, mire, disculpe lo que voy a decir, porque a veces es bueno, y por eso hay liderazgo que le está hablando, incluso yo mismo le hablo. Pero a veces, hermano, usted no va a necesitar que le hable. Note bien la historia del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo, dijo, volvió en sí, volver en sí. Dice, recapacitó y dijo, estoy mal. Tengo que volver a casa. Y dice que el hijo pródigo vuelve y el padre lo recibe, ¿qué? Con los brazos abiertos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Déselo fuerte, mire. Déselo fuerte. Es un tipo de Dios que a pesar de que el hijo pródigo gastó todo, malgastó con, ahí dice, a las parrandas, a un Dios que lo está esperando con los brazos abiertos. Por eso, mire que el amor de Dios, un mínimo, un mínimo se compara al amor de una madre. ¿Sabes eso, hermano? Bueno, no lo dice la Biblia, pero he llegado a la conclusión. Los hombres, nosotros somos rudos. ¿Saben qué es la palabra rudo, hermano? Ay, déjala, hombre, que aquí llore. Y la mamá, ay, chucu, 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 chucu. ¿Sí o no? El padre dice, déjelo, que aprenda. Si se cae, que se levante solo. Y la mamá, ay, 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 ay. Llora el niño y también está llorando la madre. Y si no, mire, 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 pues, un ejemplo, ¿verdad? Claro, y un niño pequeño, la mamá no le despega la mirada. Está lavando, está ciro. Porque siente que se lo van a sonar, pues, ¿verdad? O algo, ¿no? Yo le digo por experiencia, digo, tengo un hijo pequeño, ¿no? O solo yo soy así, hermano. No, usted también, nomás que dice, amén, pastor, por interior. Pero la mayoría, para que vea, ese es el amor. Para que vea, que Dios, hermano, A pesar de nuestras faltas, A pesar de nuestras culpas, Está esperando el ser humano con los brazos abiertos Que vengan al arrepentimiento. Todo aquel que se ha alejado, Dios lo está esperando Con los brazos abiertos. Y mire, que Dios no es como nosotros. Nosotros si sabemos que alguien peca, Ya lo señalamos. Mire esta hermana. Mire este hermano. Mire esta hermana. Y Dios no. Y Dios está mirando el arrepentimiento del hombre o la mujer. Por eso, el hijo pródigo dice, vuelve a casa. Pero, ¿quién estaba en casa, hermano? El otro hijo. Fíjese, el otro hijo. Qué carácter es de nuestros hijos, ¿verdad, hermano? Qué carácter. No todos los hijos tienen el mismo carácter. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Solo quise dar una línea para que viera usted La concordancia, cómo concuerda el hijo pródigo Que se fue de casa Y cuando regresa, regresa sin nada, ¿verdad? Ahora, cuando se fue Noemí Acuérdense, se fue con sus dos hijos Y se fue su esposo Creo que yo, creo yo llevaría un burrito, ¿no? Porque estaba lejos, hermano Ir allá a Moab Tienen que pasar desierto El río No, no, no nadando O dar vuelta Ahora, cuando regresa Regresa sin marido Sin hijos Y solo con Noemí Y ahí entra la enseñanza Fíjese No, no hay asimilitud, hermano Ahí está Por eso, hermano, hermana, miren Yo le digo algo ¿Cuándo estamos en los caminos de Dios Ya bien firmes, hermano? Una vez más ¿Cuándo estamos en el camino de Dios firme? Gloria No se desanime, hombre Porque dice, hermano Ya no quiero perseverar Mire, en Cristo El ángel de Jehová Acampa a nuestro alrededor De veras Déselo fuerte, déselo fuerte El ángel de Jehová Acampa a nuestro alrededor ¿Sabe que el diablo Nos quiere acabar, hermano? Nos quiere matar Si no nos ha matado Es porque el ángel de Jehová Acampa a nuestro alrededor ¿Sabía eso? Es porque Dios Nos ha guardado ¿No cuántas veces hemos ido En el carro, hermano? Y casi por poquito Hermano ¡Fum! Pasó ¿Usted cree que por qué? Por, ay, qué suerte No, es la misericordia De Dios Fíjese que Que ahí podemos ver Que Dios cuida a sus hijos Amén No se desanime Porque usted no sabe Si se va Como el hijo pródigo ¿Quién le garantiza Que va a venir a la iglesia Con dos pies? Puede ser que venga Con uno ¿Alguien Dios le estará hablando? ¿Quién le garantiza Que va a volver con vida? Pero si le garantizo algo Que si está en Cristo Hay vida Y vida eterna Y vida en abundancia Amén Por eso, hermano Entonces, mire Ya, ya, ya dejo El hijo pródigo Ya, ya encontramos Ahí, verá En este capítulo Podemos ver En el capítulo 4 De Ruth que vimos En este capítulo Podemos ver Que vos Redime a Ruth Una viuda moabita Para casarse con ella ¿Cómo, hermano? Miren ¿Cómo es eso? El versículo 1 De Ruth Lea, por favor, hijo Ahora sí A ver si lo pone Y ahí vos Realiza una transacción Transacción legal Con el pariente De Noemí Para obtener Los derechos De redención Y luego el casamiento Y luego vienen Los hijos Mire qué orden, ¿verdad? Es como nosotros Nosotros Acuérdense Que la iglesia Es un tipo de quién De Ruth, ¿verdad? Así es Nosotros somos la iglesia Nadie puede volar Al cielo Si no tiene a Cristo Como su salvador Amén ¿Cuándo tienen a Cristo Como su salvador? Bien ¿Estamos listos Para volar? ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? Muy bien Felicidades Yo también Ahora Ese es el primer paso Segundo paso Ya Está perseverando Arregló su vida Estamos esperando La trompeta Que suena Tercero Nos vamos A las bodas Del Cordero Amén, hermano Mire, qué linda fiesta Estamos esperando Aunque Aunque El mundo Aquí se está Desboronando Hermano La inmoralidad Sexual El pecado Siempre ha estado Pero hoy Ha incrementado Más El mundo Está Ve Rumores De guerra Allá Guerras Allá La inflación Del dinero Hoy Ganas Cuatrocientos Quinientos Y ya tienes Que orarle a Dios Para que se estire más Echas gas El carro Que tanto Le echabas Se llenaba Con treinta Hoy Con sesenta Fíjese Y las naciones Se reúnen Buscando estrategia Buscando solución Y no la va a ver Habrá X Puntitos Ahí De conformidad Pero Cuando la iglesia Se vaya Entonces Sabes Quien va a aparecer El que va a decir Tranquilos Yo traigo la paz Que va a engañar Al mundo Pero la iglesia Ya está Allá en el cielo Amén Por eso Tenemos que Perseverar Hermano Cuando se quieren Ir con el Señor Yo la verdad Si Y con eso No quiere decir Hermano Este Bueno Un ejemplo Verdad Porque El que vive En un departamento Queremos una casa Si o no Hermano Claro Hay que buscarle Por supuesto Claro Pero Con eso No quiere decir Bueno Como quiera Ya el Señor Ya viene Ya mañana No voy a trabajar No Es que el Señor Puede venir hoy Puede venir mañana Puede venir de aquí Veinte años Pero yo Debo estar listo Como que hoy Viniera Fíjese Entonces El versículo Uno Que leímos A ver hijo Por favor Ahora sí Versículo Uno Mira lo que dice Y Bo Subió a la puerta De allí Se sentó Y aquí Que el pariente Más cercano De quien Bo Había hablado Iba pasando Y le dijo Ey Ey Tú ven acá Y siéntate Y él vino Y se sentó Ahora La ciudad Hermano Donde Pues aquí Tenemos los jueces ¿Verdad? Los jueces Cuando hay un problema Hermano De O no problema Cuando usted compra Una casa Que tiene que firmar Papel ¿Verdad? Papelito Porque si no hay papeles Pues la casa Puede haber problema Que se lo han enganchado ¿Verdad? Ándale Y se ha dado Y se ha dado mucho Los casos así ¿Verdad? Entonces Y entonces Usted cuando va a comprar La casa Firma Con su firma Y eso Simbolizando Que pertenece a ti A lo igual Así era Ruth Ruth fíjese que Y algo que me agrada De Ruth Bueno todo ¿Verdad? Que era muy obediente Hermano ¿Cuántos son obedientes? Gloria a Dios Ahí vamos a verlo Pues Pero antes de llegar allá Y antes de Acuérdese que Boaz Se dice que era mayor Y Ruth Era más joven Pero Cuando llegan A Belén Llegan en el tiempo De la cosecha Y en el tiempo De la cosecha Ella se va a trabajar Y luego hermano Cuando Conoce a Boaz Ella Ya se acuerda Que le aventó la capa ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Bueno pues Si no ahí lo lee después Pero ahí está Entonces Ella va Y obedece a la suegra Pero A lo que yo quiero llegar En esto Dice que Iba pasando El pariente No menciona Si era hermano De Elimelech Si era primo Pero era pariente cercano Muy pariente cercano Y le dice Ey ven para acá Hay una joven aquí Que tiene Perdón Ahí Noemí Vino De Belén Y tiene tierras Noemí No podía reclamar Las tierras Porque era mujer Fíjese Hasta que Nacese Hasta que le nacieron Hijo O varón O Entonces Ella podía reclamar Las tierras Que le iban a pertenecer ¿A quién? Al varón Pero Entonces Boaz le dice Mire Allá las tierras De Noemí Él dijo Yo las voy a comprar Bien espérese Espérese Pero el paquete Lo leyó usted El paquete ventero Completo Y ese ¿Cuál es el paquete? Vas a comprar las tierras Vas a A redimir A Noemí Y no solo a Noemí Sino a Ruth ¿Y qué dijo El pariente más cercano? No, no, no Dijo no Redime tú Dígese Mire ¿Cómo es esto? Lea ahora Sálsese por favor El versículo A ver hijo Hermano Ponme el 312 Por favor Ruth En 312 Para que Ahí lo que yo Lo que yo Le estaba explicando Ahorita 312 Mi hermano Por favor Mire Mire lo que dice acá 312 Mire Ahora bien Es verdad Que soy pariente Cercano Pero hay un pariente Más que Cercano que yo El versículo 14 Mi hermano Por favor Versículo 14 Mire lo que dice Y ella se acostó A sus pies Hasta la mañana Y se levantó Hasta que una persona Pudiera reconocer A otra Y él dijo Que no sepa Que ha venido ¿Qué mujer? A leer Estoy dando un Recapitulado Para ahora Sáltese hermano El capítulo 4 Versículo 5 Por favor Mire lo que dice Del 4-5 Entonces vos dijo El día que compres El campo De las manos De Noemí Debes adquirir Que también A quien Ruth la Moabita Viuda del difunto A fin de De conservar El nombre Del difunto En su Heredad Acuérdese Que lo que yo Les comenté Lo vimos En los pasajes Pasados Que no los vamos A leer Ella Bueno El hombre No quiso redimir Porque primero Y si iba a casar Con Ruth Y el niño Que iba a nacer No iba a llevar Ni el nombre De el pariente Ni el apellido Del pariente Se le iba a corresponder A quien A Noemí Dígese A la esposa Dijo nombre Y era firme Nota bien Ahí parece Algo egoísta No hermano Dígese Ahora claro El pariente No sabemos Si era casado ¿Verdad? No dice nada Pero nos vamos A meter allá Ahora váyase Por favor El versículo 8 Mi hermano Por favor De Ruth Versículo Capítulo 4 Versículo 8 Mire Dice El pariente Más cercano Dijo a vos Cómprala Para ti Y se quitó La sandalia El 9 Mi hermano Por favor Dice el 9 Entonces vos Dijo a los ancianos Y a todo El pueblo Vosotros Sois testigos Hoy Que he comprado De la mano De Noemí Todo lo que Pertenecía A Elimelech Y todo lo que Pertenecía A Kelion Y a Amalio Note Ya compró A quien Las tierras A Noemí Y a Ruth Eso significa Redimir Por eso Ruth Nos representa A nosotros Una vez más ¿De dónde era Ruth hermano? De Moab Donde adoraban A otros dioses Donde Donde entregaban A los niños A otros dioses Pero a un Dios Extendió Su misericordia De Ruth Dijo Voy a bendecirla Ahora Póngale ojo Mucho ojo Acá Nosotros Somos el tipo De Ruth ¿Verdad? Cuando son judíos Aquí Sangre Natural Judía Nadie Nadie Quizás un poquito Porque ya vendemos Todo un poquitito Pero nadie Pero ¿Sabe por qué? Pero aún el Señor Dice que a lo suyo Vino ¿Verdad? Y a lo suyo No lo recibieron Pero vino A nosotros A los gentiles Y nos compró A precio De sangre Da un aplauso Al que vive Díguese Déselo fuerte Pero el precio De sangre Hermano Mire ¿Usted cree que A veces Bueno ya nosotros No practicamos Eso ¿Verdad? De tener en la casa Un cuadro de Cristo Crucificado Sangrando Llorando Y cada vez Que lo ves Ay Jesús No eso ya no ¿Verdad? Y si lo tiene Pues eso ya no Tiene validez Porque en realidad Nadie conoció A Jesús Solo lo de su época Lo de su tiempo Que ni creyeron En Él ¿Sabía eso? No, no creyeron En Él Pero Nosotros sin verlo Yo personalmente Sin verlo He creído en Él ¿Usted también? Ahí está Yo sin verlo Como era su rostro Ni lo pude tocar Pero a través De la Escritura Me da testimonio De que Él es real Y yo lo creo Ahora yo lo voy a ver Un día Por supuesto que sí Eso es lo fuerte El que vive hermano Lo vamos a ver Por supuesto que sí Y la Biblia dice Más bien aventurados Son aquellos Que sin ver ¿Qué? Creyeron Aleluya Porque hay gente Que para creer Primero tiene que ver ¿Verdad? Si Dios me cambia Voy a la iglesia No te va a cambiar Nunca Porque no Usted no quiere No se dispone ¿Sabía eso hermano? Para que Dios Cambie al ser humano Tiene que ver Tu disponibilidad También ¿Sabía eso? Claro Entonces Ahora Sáltese hasta El versículo 13 Mi hermano Vamos a leer el 13 Ya La redimió La compró Ya Le dio Los derechos Y ahora Viene la boda Viene el Bueno Ese No No existía Creo yo No existía Ahora El versículo 13 Mira lo que dice Vos tomó a Ruth Y ella fue Su ¿Qué? Su mujer Ahí está Y se llegó A ella Y el Señor Hizo Que concibiera Y dio a luz Un hijo Mira ahí está Wow Y aquí me voy a detener La que no tenía La que no tenía Potestad La que no tenía Derecho para nada La humillada Porque acuérdese Que dice que cuando Ruth ya entró La gente le dice Ahí viene Noemí ¿Verdad? Y viene con una ¿Qué? Con una Moabita Moabita eran paganos Pero vos Tuvo misericordia Y aquí me enseña Algo hermano Quiero que vea El que está a su lado Póngale mucho ojo Pero mírelo Hermano Que no le va a robar La mirada Si ya se la robó Si su esposo Ahí le voy A ver Quiero un niño Un cipote A ver ¿Quién está despierto? Ven Ven tu hijo Ven para acá Ven el que está Primero Ven para acá Ven para acá Ponle la cámara Lo ven ¿Verdad? Si no súbete acá Súbete acá Súbete acá ¿Por qué le voy a decir esto? Imagínese a Ruth A Belén Sin esperanzas Sin nada Pasan los años ¿Quién iba a pensar Que ahora era la dueña La que iba a sostener A otros La que iba a ayudar A otros Yo le voy a decir algo hermano Nunca menosprecia a nadie ¿Ves este cipote? Al rato puede llegar A ser un doctor Al que a veces Al que despreciamos Puede llegar lejos A veces El niño Que viene Entrando Dice Este chamaco Quisiera darle Unas patadas Unas Unas que Unas Cinturonazos A veces Son los Grandes maestros Gracias hijo ¿Lo miró? ¿Este no sabe De dónde va a llegar Este? Gracias hijo Muy amable En Alemania Ahí le voy En Alemania Había un maestro En Alemania Había un maestro Que daba clases Unos 500 años atrás Según la historia Daba clases A muchos niños Y por tradición Los alemanes En ese tiempo Usaban sombrero Y cuando venían Los niños En fila El maestro Se quitaba el sombrero Y así Todas las veces El maestro Se quitaba El sombrero Cuando se quitaba El sombrero Los demás maestros O las personas Le decían Oye Pero quien deben Hacerle así Son ellos No tú El maestro Le dice A todos los que Ves pasar ahí Ellos son Los presentes No sabes Hasta dónde Quienes son Ellos son Los futuros O presentes Grandes líderes Dicen Yo al rato Me voy Pero ellos son Los que siguen Y sabe Sabe quien Relata esa historia Sabe quien Relata esa historia Que fue real Y es real Ahí están los libros Y por eso también Practicamos La palabra Porque él Se interpuso A la iglesia Tradicional Que estaba Haciendo injusticia Se acuerdan De Lutero Se acuerdan Lutero era el niño Él lo relata Por eso le digo ¿Me entendió hermano? Que a veces Nosotros Principalmente Yo como pastor ¿Verdad? Yo no No tengo que ver Con diferencia Aquellos Ni acá Ni acá Ni acá No Porque al rato Yo se puede ser Grande doctor Y yo me pueda enfermar Y al rato Que el que yo Mire mal Dijera Aquí te tengo En mis manos Pastor Ahora sí Voy a cobrar ¿Verdad? ¿Me está entendiendo? A veces hermano Es el que ves Todo triste Todo Distraído Es el que dice Dios Ahí se lo voy a levantar ¿Me entendió? Ahí está Tuvimos Tuvimos un presidente Yo no soy político Tuvimos un presidente De color Se recuerda ¿Verdad? Sus padres Ya saben Él Despreciado ¿Quién iba a pensar Que aquel niño Se sentara Se iba a sentar En un aula Iba a ser presidente Nadie Dígese ¿Quién iba a pensar Que Ruth Viniendo hermano Del paganismo Siendo despreciada Siendo señaladas Mira Hermano No solo fue Redimida Sino que se casó Con vos Y sabe ¿Quién nació ahí? Obed ¿Sabían eso? ¿Y de Obed ¿Quién viene? ¿Y de Isaí ¿Quién viene? ¿Y de David La línea ¿Quién viene? Ahí nació El Mesías Aleluya Hermano Déselo fuerte Entienda La palabra Entienda La enseñanza Sí Fíjese Por eso Que dice Que de lo más vil Y de lo más despreciado Dice que Dios levanta Amén Por eso cuando yo veo A veces este Pareciera jugando Lo digo Pero lo digo en verdad A veces Mira Yo ando cargando a mi hijo Le digo Él al rato Me va a cargar a mí ¿Sí o no hermano? O mi hija Al rato Cuando esté enfermito Digo yo Porque hermano Todos nos vamos a enfermar ¿Saben quién Lo va a llevar De los hombritos uno? Claro Por eso Mira hermano Ahí le voy Valorice a su esposa A su esposo ¿Quién vive? No se ande creyendo La muchacha Quinceañera En el trabajo Y le cante Un gallo A alguien Él no lo ama Solo lo quiere usar ¿Sabes eso? Deja cuando le lleguen Los sesenta Y busque al esposo El esposo Va a estar feliz Cuando dar pipo ¿Quién vive? Pues si no Porque Es que es verdad Si claro Ruth Se le murió El esposo Rehace Vuelve a rehacer Su vida Y luego hermano La que llamaban Maldita Si porque eran malditos Los moabitas Le llaman Bendita Y era tanto Que Ruth Dice que los vecinos Amaban al niño ¿Cómo se llamaba el niño? Bueno sigamos A ver hermano Por favor A ver Por favor El versículo que continúa El catorce Entonces Mira ahí le voy Entonces Las mujeres Dijeron A Noemí ¿Quiénes mujeres? Los vecinos Bendita sea el Señor Que no te ha dejado Hoy Sin redentor Que su nombre Sea célebre En Israel El quince Hijo Sea él También para ti Restaurador Fíjese De tu vida Y sustentador De tu vejez Porque tu nuera Que te Ay Ahí nos vamos a meter Porque tu nuera ¿Qué? Léalo hermano Léalo Que te ama Y es De más valor Para ti Que siete hijos Le he dado a luz Wow A ver No era A su nombre ¿Qué dice el catorce? Hermano Yo Yo digo Hubiera deseado Mi pensamiento Era que mi mamá Viniera Y conociera A mi esposa ¿Verdad? Qué lindo Digo yo ¿Cuántos tienen Yernos hermanos? Qué lindo Cuando tu yerno Te lleva flores ¿Verdad hermano? No, no No, no Fuera de broma Pero Si me está entendiendo ¿No? Que llega el yerno En tu No necesitas Hacer cumpleaños Pero Supongamos En tu cumpleaños Y te canta Oh suegra querida ¿Verdad? Que me has bendecido Dándome a esta Gran mujer Pero Gran mujer A ver Suegras Pero qué terrible Hermano Tener un suegro Seco No seco De flacura No Simple hermano Que ni te respeta Quien vive Todo frío Hermano Qué terrible ¿No? Que cuando te ve ¿Qué onda has? En vez de decirle Suegro Como te amo Suegro Porque los hombres Nos amamos En el amor de Cristo ¿Verdad? O viceversa Porque dice Que la nuera Amaba a quien A ver Hermano Por favor Póngame Creo que ese es No está en mi ayuda Ahorita Ruth 3 5 A ver Si esa es la cita Ya estoy concluyendo Es que la Biblia Tiene para todos ¿Verdad hermanos? Para todos Suegros Suegras Que dice El libro de Ruth Capítulo 3 5 Mira Y ella le respondió Ruth Todo lo que me dices ¿Qué? Ay Eso responde ¿Quién? La nuera Fíjese Pero como aquí No hay nueras Las que no eran Pues ni modo ¿Verdad? Qué lindo Hermano Esto es Biblia Su nombre Hermano Amemos A nuestras suegras Amemos A nuestros suegros ¿Quién le vive Su suegro Hermano Todavía Álgale la mano Quiero ¿Quién le vive Su suegro? Que puro soltero Tengo hermano Por lo menos Avientale para las cocas Allá Suegra No Para los riñones No Mejor no Suegra Ahí le va Para algo Para un pollito Ahí ¿Verdad? ¿Quién Quién Tiene sus ¿Quién tiene Nueras aquí Hermano? Nueras Aquí tengo Tengo pura soltero Se lo manda Este mensaje ¿Verdad? Claro 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 Acuérdese Yo tampoco Yo soy De los Esposos Que no me gusta La verdad Que se meta mucho La suegra A nuestra vida ¿Verdad? Porque ya estamos Haciendo una vida ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última Y yo agradezco A Dios Fíjese que Dios me No por decir Ni por Aventar flores Pero usted Conoce a mi esposa Menos No la Conoce Fíjese Esta mujer Se preocupa Por mí Como yo soy Mexicano De Guerrero Ella ve En internet Cómo se cocina Esta comida Y se la inventa Y dijo Señor Gracias por Mi esposa Yo sé Que también Usted Así lo complace En Amén O viceversa Termino Con esto Dice Le dice Y ella Respondió Todo lo que Me dices Que Haré De estas Noeras Son pocas En el planeta Tierra Que le digan A la Suegra Aquí estoy Dígame ¿Verdad? Pero hay 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 Medias raras Pero hay Pero hay Hay Amén Hermanos Le pregunto Le pregunto ¿Vale la pena Honrar a Dios O no vale la pena? Claro Por eso Ruth fue fiel En lo poco Porque Porque Ruth le dice A Noemí le dice Su suegra Trabaja Y mira Era tanto Que dice Que Noemí Un día Ruth Perdón Ruth Estaba trabajando Y trabajó Mucho Y le dieron De comer ¿Se acuerda Que leímos? Y dice Que le sobró Y dijo No Le voy a llevar ¿A quién? A la Suegra Lo leyó ¿Verdad? Hermano Órele a Dios Por sus Por sus Por sus Nueras Que lindo Digo yo 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 mismo Yo me hago Ilusiones Hermano Como usted Cuando llega Ese yerno Suegra Mire le traje Ay ¿Verdad? O que le diga Suegra Vamos De vacaciones Tienes No Hay que ayer No tienes que pagarle Hermano Todavía Mejor póngase De pie Le paramos Pareciera mentira Pero es verdad Amén Es verdad Y eso me encanta Lo que dice Dígame Suegra Todo lo que tú Me digas Lo haré Esa es una La iglesia Es una iglesia obediente Ruth Es la iglesia Y hoy El Señor Nos dice Hoy nosotros Le debemos decir Señor Eme aquí Aquí estoy Esa es la palabra clave Póngase de pie ¿Cuánto le puede decir El Señor Eme aquí Ahí está En el obedecer Hermano Está la bendición